Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que vean este video, que por cierto no es una transmisión en vivo, este es un video grabado. Y hoy continuaremos con nuestra serie de El Eje de la Resistencia, ya hablamos del Hezbollah libanés, y ahora hablaremos de Ansarolá, la fuerza principal de resistencia en contra del imperialismo estadounidense y en el sionismo en la región del Marrec, en el Mar Rojo al sur, por supuesto, de la península arábiga. Y para ello tendremos que conocer los orígenes del zahidismo, del jutismo y, por supuesto, de Ansarolá, la fuerza política oficial, que son los principales aliados del pueblo palestino en su lucha de resistencia en contra del imperialismo y del sionismo. Quédense aquí en unos momentos. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente. Gracias por ver el video. 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 Así es, los Jutíes, un pueblo zahidí, una parte del pueblo yemení. Los zahidíes son chiíes, aunque no son chiíes duodecimanos. Bueno, he hablado en múltiples ocasiones, quien conoce mi canal, sobre la naturaleza y los orígenes del chiísmo, de la chía, de los compañeros, por decir de alguna manera. Y los zahidíes son parte de los zahidíes. Y los zahidíes son parte de ese grupo. Sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de una nación como es la República Islámica de Irán, donde el 85-90% de la población son chiíes duodecimanos, los zahidíes, entre ellos los jutíes y Ansarolá, no son como tal duodecimanos. Ellos solo siguen, se les llama de hecho quintanos al zahidismo. El zahidismo surge inmediatamente después de la muerte de Hussein. Y para entender lo que es el jutismo y Ansarolá, y la resistencia, no solamente en contra del imperialismo estadounidense, o en contra también del sionismo, sino también en su vecino inmediato, la petromonarquía wahjaví-saudí, que desde hace décadas es un acérrimo enemigo de los grupos chiís minoritarios en Yemen. Digo minoría, entre comillas, porque son aproximadamente el 45-47% de la población. Entonces, estamos hablando de millones de personas que se han enfrentado históricamente con los zahidíes, que por cierto, a comienzos del siglo XX roban el territorio yemení, el noroeste yemení, provincias que ahora forman parte oficialmente de la petromonarquía wahjaví y que son apoyados en ese momento además por el imperialismo británico. Entonces, el escenario de Yemen es muy similar históricamente en cuestiones de resistencia y el acercamiento de las superpotencias coloniales, que la historia de Palestina es muy parecido y también tiene muchos parangones y muchos parecidos con la historia del chiísmo en suelo libanés, concretamente refiriéndome al movimiento de resistencia como es Hezbollah. Entonces, hablaremos justo… Bueno, Hezbollah, por ejemplo, sí son chiís dodecimanos, a diferencia de los zahidíes que son quintanos. Y justamente hablaremos de ello, hablaremos de Yemen, que por supuesto, Yemen… Los ojos del mundo están puestos en Yemen a partir del 7 de octubre, bueno, del 8 de octubre, que se ha convertido en uno de los aliados principales materialmente hablando, bélicamente hablando del pueblo palestino. Sin embargo, el pueblo yemení desde hace más de una década enfrenta un proceso genocida en su contra. Y no me refiero nada más en contra de la población chií, zahidí, hutí, sino en realidad contra todos los grupos poblacionales que habitan en Yemen, tanto las facciones uníes como las facciones chiíes, porque no son los únicos chiíes que habitan en Yemen, también hay una minoría aún importante, ismailí, y de justamente del pueblo yemení, y muy concretamente de los hutíes hablaremos. Por cierto, aquí lo que están viendo son las banderas del eje de la resistencia. Podemos ver la de Hezbollah libanés, la de Hezbollah iraquí, la fuerza de resistencia iraquí también, chií, palestina, la bandera palestina por supuesto, la bandera de la república islámica de Irán, la bandera también de otro grupo iraquí de resistencia, la bandera de la república arabe siria, entre otras. Y justamente hoy nos dedicaremos, iremos al sur del Masrek, al suroeste de la península arábiga, en un país que su historia es fascinante desde hace milenios prácticamente. De hecho, la civilización comienza, por decirlo de alguna manera, la civilización existe desde que existen seres humanos. Sin embargo, la civilización con estados centralizados, agricultura, etc., comienza en la península arábiga, en Yemen, hacia el sur extremo de la península, una zona muy distinta además, por lo menos el suroeste muy distinta al resto de la península, una zona escarpada, con algunas zonas ideales para la agricultura. Que por cierto, si ustedes ven a algún yemení con un cachete inflado, eso es el cat, es una hierba con propiedades, ¿cómo llamarlo?, entre comillas, curativas, que causa adicción, por supuesto. Entonces, sí, por supuesto, Yemen desde hace décadas, por los mismos procesos que han vivido a la par de Palestina, es uno de los principales aliados en este momento de la lucha y resistencia del pueblo palestino en contra del embate sionista imperialista. Yemen ha sufrido una agresión constante durante más de una década por parte de saudíes y emiratíes, además de toda la coalición de las grandes potencias de la región, tanto del Maghreb como del Masrek, y amparados también por Gran Bretaña, Estados Unidos y el ente sionista. Y Yemen, que por cierto, es el país más empobrecido de todo el mundo araboparlante, da un ejemplo también al mundo, ¿no? Hasta la fecha, después del conflicto de aproximadamente 12 años, han muerto aproximadamente medio millón de personas en suelo Yemení, en su mayoría civiles, principalmente niños, porque nada más realizan un proceso genocida de bombardeo tradicional, bombardean instalaciones eléctricas, plantas de purificación de agua, hospitales, incluso cortejos fúnebres, sino también hay un bloqueo genocida, o lo había. En este momento las cosas se han calmado un poco y tiene mucho que ver con el gran logro de Pekín, que fue el intento de iniciar normalización entre la República Islámica de Irán y la Petro-Monarquía Wahhabi Saudí. Por eso ahora justamente los Yemeníes tienen libertad de acción para apoyar al pueblo palestino. Entonces, primero, antes que nada, tenemos que explicar qué es el zahidismo, que lo repito, está dentro de la esfera del pensamiento y la cosmovisión chií, que no es necesariamente idéntica a la de la gran facción de la suna, por ejemplo, que es la ortodoxia en todas sus variantes del islam a nivel planetario, ¿no? Por ejemplo, muchos cuando decimos chiísmo piensan automáticamente en la República Islámica de Irán, es obvio, es el país con mayor número de chiíes del mundo y es un representante además histórico de la resistencia islámica en contra, desde el 79 cuando surgen en contra del imperialismo estadounidense. Quienes están viendo en pantalla, por cierto, es un estudiante del Corán Saidi, probablemente sea una madraza, y también es interesante porque pese a que no son chiís o decimanos, muchos de ellos viajan a Irán, bueno, los que tienen los recursos viajan a Irán para hacer sus estudios en Com, los que también tienen cierto potencial económico pueden hacer la peregrinación a Carvala, etcétera, etcétera. Aunque, lo repito, ahorita vamos a ver cuándo viene este rompimiento, que es interesante porque el rompimiento que hay entre el chiísmo dodecimano y el quintano no necesariamente es violento, aunque sí hubo periodos de violencia, porque, por ejemplo, en Irán, donde actualmente está la República Islámica de Irán, durante la dinastía Safaví hay un intento por aplastar a todas las minorías también chiíes de aquel territorio en el siglo XVII y en el siglo XVIII y acaban casi desapareciendo, por ejemplo, los quintanos de suelo iraní hasta la fecha. No así en Yemen, Yemen continúa esta tradición. Entonces, bueno, quienes están viendo en pantalla son justamente los yemeníes, sin importar si son suníes o son jutíes o incluso cristianos y previamente la enorme población judía que había todavía, todos ellos traen su jambilla, de hecho lo pueden ver en el cinturón de los varones, este cuchillo tribal que también en Yemen, al igual que en Arabia Saudí, el peso de la tribu y del clan tiene mucha importancia, todos se identifican por qué clan, a qué clan pertenecen, de qué región son, etcétera, etcétera. De hecho, a veces puede tener, el clan tiene más peso incluso que la misma confesión o forma de islam que profesan, es más importante a veces. Y esto es Yemen, la gran provincia, y lo repito, una región histórica desde hace milenios con los grandes reinos de Saba, de Jadramut, como lo vemos en pantalla, una zona también importantísima, Jadramut. Por cierto, el norte, aquí se puede ver donde dice Al-Kaaymalat, es fronterizo con la zona del Rubalcali de Arabia Saudí, digamos la zona vacía, entre comillas, el desierto profundo. Toda esta zona, la que está en naranja, la provincia de Jadramut, y parte del norte de Al-Yauf, al igual que Al-Mara, casi, casi está vacía de población, no hay nadie prácticamente, solo se internan los caravaneros más expertos. Incluso hoy en día con GPS es problemático y puede ser mortal internarse en aquella región de la Península Arábiga. Y gran parte de la población yemení se encuentra o en la zona costera, aquí uno de los grandes puertos yemeníes, al sur y en el Golfo de Adén, también, pues por supuesto, la ciudad homónima, Adén. Luego están todos los puertos que van desde Judaida, más al noroeste, y no se alcanza a ver, pero también está Judaida, en esta zona costera. Y gran parte de la población se encuentra en el noroeste, en las tierras altas, donde se encuentra la capital sana, que además debería de ser una zona, no sé si lo sea, pero debería de ser una ciudad, una urbe. Patrimonio de la humanidad es espectacular sana. Y es interesante, si ven en la transmisión anterior, bueno, el video anterior del Eje de la Resistencia, que hablamos del caso específico de Hezbollah, es interesante cómo el escenario geográfico libanés, comparado con Yemen es muy similar, tierras montañosas más allá de la costa, que han servido históricamente de refugio para minorías perseguidas en otros contextos. Ocurre lo mismo, algo muy parecido en Yemen. Y atentos, que Yemen está inmediatamente al sur de las grandes ciudades sagradas del islam, Meca y Medina, y además de una monarquía salafí y takfirí, como son los wahabíes saudíes, hoy a través del poderío de Mohammed bin Salman, Abdulaziz al Saud. Y de hecho aquí se puede ver, por ejemplo, este mapa es interesante porque muestra todas las confesiones religiosas del islam. ¿Cuáles son las líneas de escuela? Bueno, en primer lugar la ortodoxia sunni, y en segundo lugar, digamos, por decirlo de alguna manera, la heterodoxia chía, y vemos a las distintas facciones, los ismailíes, los yafarís y los haidíes, que nos competen hoy en día, hablando de Yemen. Y luego, bueno, obviamente en el mundo sunni, las escuelas de jurisprudencia, la Hanafi, la Hanbali, Maliki y Shafi. ¿Ok? Y aquí se puede ver Yemen, al sur de la península de Arabia, en color café. Luego, por ejemplo, la República Islámica de Irán, se encuentra en color, si no me equivoco, es como amarillo, dorado, no lo sé. Y este otro mapa, aquí nos muestra, por ejemplo, los grupos, este no me gustó, ya me acordé, porque está totalmente, no puede ser así, no está actualizado. Este es un poco más realista, y más contemporáneo. Las zonas en verde, en verde claro, son las zonas de religión sunni, que se puede ver de hecho en el mapa, que aquí dice 56%, mientras que la población chi, entre ellos los Zaydiés, son el 42.1, aunque oscila entre el 42 y el 47. Es interesante como, en todas las zonas, en las zonas altas, la mayoría de la población es, es Chía, Zaydiés. Mientras tanto, en la zona costera, en su mayoría son, son Suníes. Y la población, de hecho, va perdiendo densidad, conforme nos movemos cada vez más al oriente, en dirección a las fronteras con Omán, al otro lado de la península arábiga. Hacia el norte, por supuesto, Arabia Saudí, no se alcanza a ver, pero hacia el noreste, se encuentra también muy cerca el territorio emiratí, los Emiratos Árabes Unidos, que también han sido cómplices en la masacre en contra del pueblo yemení. Y este mapa, digamos, para que se den una idea, no es tan aproximado, de hecho, es un medio bastante polémico a la BBC, pero se puede ver, por ejemplo, cuáles han sido las zonas de control históricamente en los últimos 10 años por parte de los Jutíes. Y volvemos a lo mismo, son las tierras altas donde se encuentra la ciudad de Sana, pero también el hogar tradicional de los Jutíes, que curiosamente se encuentra muy, muy pegado a la frontera con Arabia Saudí, que es Sada. No hay que confundir Sana, la capital, con Sada. Sada es un bastión tradicional de Jutismo, bueno, no Jutismo, de Zaidismo, en suelo yemení, y hasta el momento se mantiene bajo el control. Y uno de los puertos que siguen siendo controlados por los Jutíes es Judaida. Ahorita, en este momento, hablar de Jutíes y el resto de la población suní creo que no tiene sentido, porque realmente todo el estado yemení se ha volcado a favor de la causa palestina. Sin embargo, la cúpula sigue siendo controlada por, obviamente, Ansarolá. Esto que están viendo, de hecho, volvemos a lo mismo, toda la zona que está en color verde, en verde olivo, es Rubalcali. Es donde nadie o pocos osan, osan adentrarse, ¿no? Donde se encuentra el mito de la llamada Jiram de los Pilares, esa mítica, ¿cómo le llaman? La Atlántida de las Arenas, una ciudad perdida, que por supuesto hay zonas, de hecho, de patrimonio paleolítico y neolítico en esta región, porque obviamente hace 20 mil, 40 mil años el escenario, el ecosistema no era lo que es hoy en día, Ocurre algo muy parecido, al igual que en el norte de África, en el Sáhara, que era una zona desde sabanas hasta incluso selvas en algunas regiones. Ahora bien, justamente, el problema, bueno, no es problema, lo que pasa, digo que es problema, es un poco problemático, porque suele ser un poco confuso y más si no estamos versados en lo mínimo de la historia del Islam fundacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que están viendo son los primeros imanes del chiismo, ¿a qué me refiero con los imanes del chiismo? Los sucesores del profeta Muhammad, aquí podemos ver en el centro vemos a Ali y en ambos lados vemos a sus dos hijos, bueno, tenía más hijos, pero sus dos hijos principales, ¿quiénes son sus hijos principales? Hussein y Hassan. Obviamente, en los tres casos van a morir en condiciones funestas y tiene mucho que ver esto con la naturaleza del chiismo, tanto el deudicimano como el quintano, en el caso Saidi y en el caso de los hutíes. De hecho, hasta suelen poner cuadros que explican, diagramas que suelen explicar cómo se desarrollan el Islam, pero bueno, es bastante problemático y tampoco vamos a tener tiempo para ello, pero hay un rompimiento concretamente y este rompimiento ocurre tras la muerte del profeta Muhammad y es inmediato prácticamente. Aquí hay otro cuadro de hecho, pero creo que vamos a pasarlo y creo que será más fácil si se los explico de viva voz. A ver, por ejemplo, en el chismo decimano los imanes, los sucesores del profeta Muhammad, solamente en el chismo decimano tienen una característica que es la infabilibilidad, o sea, son infalibles pero también son incorruptibles, son casi casi lo más cercano al hombre perfecto y esa característica solo la tendría Muhammad. Muhammad no es un dios para los musulmanes a diferencia de Jesús de Nazaret en el contexto cristiano, bueno, diferenciar a Jesús del Cristo como tal de la construcción posterior que es el Cristo, en este caso no, Muhammad es un hombre versado, ilustre, incorruptible, cuasi perfecto pero no es un dios y lo mismo ocurre con sus sucesores entre ellos por supuesto Ali, Ali es considerado el primer imán, ¿quién era Ali? Bueno, su nombre completo era Ali en Abí, hijo de Abí, Talif, de Abu Talif concretamente, ¿no? Ali era esposo de Fátima, quien era Fátima era la hija de Muhammad pero también era su primo, o sea, era primo y yerno de Muhammad y de hecho aquí se pueden ver alrededor de este hombre se pueden ver todos los imanes ya lo explicaremos bueno, no, yo creo que vamos a llegar hasta el quinto porque no tiene mucho sentido ahorita hablar de los doce vamos a hablar de los hay diez que son digamos quintanos por decirlo aunque el sexto tiene un rol protagónico también ¿qué ocurre? cuando muere Muhammad hay un grupo que son los seguidores más cercanos del profeta que consideran que su sucesor debe de ser Ali mientras tanto hay un consejo que nombra Abu Bakr Abu Bakr era digamos ¿cómo llamarlo? un competidor que no era muy cercano a Muhammad era muchísimo más cercano a Ali pues obviamente es esposo de su hija y además su primo entonces si había alguien que debía ocupar ese puesto era precisamente Ali pero Ali no lo hizo no lo convirtió en un problema ¿por qué? porque a fin de cuentas Abu Bakr era un hombre bastante versado y ahí de hecho recae en la primera gran división del Islam ¿por qué? porque bueno, no es la primera gran división ya había ocurrido otro sisma ¿por qué? porque en la suna los ortodoxos los suníes consideran que el heredero de Muhammad puede ser cualquier hombre bien versado un hombre justo un hombre sabio mientras tanto los simanes dicen sí, también así pero tiene que ser directamente de la línea del profeta tiene que ser familiar del profeta y hasta la fecha lo siguen pensando hay personajes por ejemplo dinastías los hachemies en Jordania por ejemplo que tienen una genealogía que la pueden retroceder hasta el profeta esto es falso por supuesto ¿no? en fin ¿qué ocurre? Abu Bakr de hecho van a pasar los años y después de haber sucedido desde la suna el profeta va a venir Omar que es el digamos Umar o Omar lo ponen contra de las dos maneras así y el tercero va a ser Uthman mientras tanto Ali va a ser elegido califa en Medina ¿y qué va a ocurrir? es importante porque cuando Ali es asesinado en Medina va a ocurrir el primer gran sisma estamos en el año 661 en este primer gran sisma es encabezado por los jarigíes que es otra facción de hecho una tercera facción solo lo quería mencionar porque no quiero no quiero confundir a la gente porque se torna bastante problemático con tantos nombres posteriormente ¿no? entonces bueno entonces Ali va a ser asesinado es el primer digamos gran trauma para los para un sector de los musulmanes de la UMA de la comunidad musulmana entonces ahí muere el primer imán quien estamos viendo de hecho de hecho muere en Medina Medina la gran ciudad donde Mahó Muhammad encontró un refugio además después de que lo expulsan de la Meca para salvar su vida aquí vamos a ver la Medina contemporánea obviamente que ha sido modificada profundamente bueno ha crecido en exceso no nada más el complejo de la mezquita sino también la mancha urbana es espectacular y no es la capital la capital de Arabia Saudí es Riyadh estos son los sitios santos de todo el Islam sin importar la denominación donde cada año se hacen las grandes peregrinaciones Medina queda siempre en un segundo plano por encima de Meca obviamente esto es en 1915 además y bueno en ese momento viene la primera gran división de la comunidad musulmana tras la muerte de Ali quien va a ser el sucesor de Ali por cierto uno de sus hijos que además siempre suele quedar en un segundo plano no lo toman muy en cuenta siempre toman en cuenta a Ali y a su otro hijo que es Hussein quien va a ser el segundo imán Hassan que sería nieto de Muhammad entonces Hassan y que va a ocurrir va a ser envenenado por quien por Muawiyya quien es Muawiyya otro personaje que no es elegido por los compañeros del profeta por los Chía y que va a ser el fundador además de la primera gran dinastía después del Rashidun después del califato ortodoxo que dinastía es esta pues me refiero por supuesto al califato de los Omeyas el califato de los Omeyas es la primera gran dinastía en toda la historia del Islam el Islam ya se expandió a diversos rincones le quitó la mitad del territorio al imperio romano-bizantino hizo sucumbir al segundo imperio persa el imperio persa-sasánida curiosamente el imperio sasánida va a acabar influyendo bastante en la corte en la corte omeya en las tradiciones una alta cultura se va a desarrollar muy rápido y va a haber un proceso de hecho de sincretismo entre la cultura persa y la cultura musulmana de la península arábiga pero bueno esa es otra historia entonces que ocurre Hassan hijo de Ali y al mismo tiempo el nieto de Muhammad va a ser envenenado por Mawiyah que es el fundador del califato Meya con sede en Damasco además Damasco que ya tenía desde hace miles de años una de las ciudades más antiguas del mundo un rol protagónico histórico aquí seguimos viendo imágenes además de este de este Ali que muchos dicen pero no hay una iconoclasia profunda en el Islam sí pero depende depende desde qué perspectiva lo muestren por ejemplo aquí están todos velados no se alcanza a ver su rostro aquí si no me equivoco es el profeta dando un sermón y frente a él se encuentra Ali y ambos están velados no se les ve el rostro y este por supuesto va a ser la sede de poder en los siguientes casi casi tres siglos aunque cuando surja Bagdad y los abasíes van a rivalizar con ellos y mientras tanto se están desarrollando ya son grupos separados van a empezar paulatinamente muy lentamente a desarrollar tradiciones distintas los chiíes y los y los suníes por supuesto los suníes son la mayoría a nivel planetario si no me equivoco los suníes son aproximadamente el 80% de la población musulmana en todo el planeta lo que están viendo es el interior del gran patio de la mezquita de los omeyes que de hecho quien tenga la fortuna de conocerla no parece una mezquita de hecho porque todavía se tiene el modelo de la basílica cristiana principalmente de corte griego y de hecho los artistas que adornaron con mosaicos y los arquitectos eran cristianos en su mayoría estas de hecho la mezquita de los omeyas de los de en siria en damasco se construyó en donde estaban los restos de una iglesia cristiana y previamente el templo de júpiter del júpiter romano y previamente seguramente algún culto semítico de corte arameo y bueno esta moneda es importante de hecho todavía si alguien la ve de bote pronto dirá es una moneda persa si es una moneda de hecho acuñada en persia pero ya no con ya no con la imagen de un rey de reyes persa sasánida sino con la imagen de muagüiya el primer califa omeya de damasco y bueno la historia fatal del chismo continúa y es interesante como se van se pueden hallar la comparativa entre las semejanzas entre el chismo dodecimano bueno toda forma de chismo y el catolicismo con el papel del martirio y de los santos la persecución etcétera etcétera ¿no? ¿qué ocurre? después de la muerte de Hassan que es envenenado por cierto en Medina muagüiya va a tomar el poder funde el califato meya y va a ser sucedido por su hijo pese pese a que se había acordado que Hassan sería su sucesor Hassan estaba muerto ¿qué ocurre? ya pasamos el primer el primer imán Ali el segundo imán quien es por supuesto Hassan y el tercero va a ser Hussein el hermano menor de Hassan de hecho lo invitan a Kufa donde supuestamente los omeyas van a elegir lo califa y va con sus 72 seguidores a Kufa Kufa se encuentra en el actual sur de Irak sur centro de Irak pero ¿qué ocurre? va a ser interceptado en el camino a Kufa lo van a atacar entonces para encontrar refugio y escapar que toda la gente que viajaba con el escape de la muerte se va a dirigir a una ciudad que se llama Karbala y ahí va a acampar pero el ejército meya lo va a seguir y lo va a interceptar déjenme adelantarme un poquito porque ya me quedé aquí estamos esto que están viendo es la gran mezquita de Kufa donde se dirigía Hussein se encuentra lo repito en Irak entonces para evitar la muerte va a huir a otro lugar a otra ciudad Karbala Karbala existe desde la época mesopotámica aunque era una ciudad de mediano pelo no era muy importante no bueno no tiene la trascendencia que hoy tiene hoy después de Meca es la ciudad más sagrada del chismo ¿por qué? porque aquí va a ser asesinado Hussein él y sus 72 seguidores entre ellos niños va a ser interceptado en el camino y lo va a en la batalla de Karbala en el año 680 va a ser asesinado y de hecho ya viene el gran sisma del islam aquí va a ser enterrado justamente aquí está su mausoleo en Karbala no nada más de él sino hay también pequeños mausoleos donde también están enterrados sus compañeros el más importante sin duda es el de su medio hermano Abbas esto es en Hagia Sofía de hecho aquí se lee en caligrafía el nombre de Hussein que tiene un rol menor en el islam en el islam suní y esto es el mausoleo de Hussein en Karbala además el interior es espectacular si el exterior es espectacular el interior no se queda atrás y hasta la fecha sigue siendo el principal punto de referencia del chiismo bueno también Meca obviamente esto es Karbala esto debe de ser en Ashura donde la población de la ciudad creo que se aumenta cinco veces es impresionante creo que de hecho ha llegado a superar en cuanto a número de peregrinos a la misma Meca en Haj el día de Ashura es en Ashura y en Arbaín que son los digamos las dos las dos las dos conmemoraciones más importantes dentro del islam chi que hemos hecho una imagen de Hussein durante la batalla de Karbala y su martirio además es lo que se conmemora en Ashura en el 10 de Muharram del calendario lunar musulmán cuando se conmemora la muerte la muerte de Hussein pero también el surgimiento ¿cómo llamarlo? de los partidarios de Hussein de hecho eso quiere decir el chismo la compañía o los partidarios de Ali Ali Shia Atali y aquí ya podemos mencionar que ya existe el chismo después de la batalla de Karbala y van a tener un desarrollo paralelo tanto el chismo con el sunismo pero cada uno va a desarrollar sus propias sus propias tradiciones este por ejemplo esto que están viendo es este cuadro esta pintura es Hussein lamentando la muerte de su de su medio hermano de este Abbas de hecho lo matan cuando este el asedio porque lo rodean este hombre trata de escapar del asedio y se dirige al Éufrates por agua pero lo acaban detectando los Omeyas y lo matan y este es justamente el otro mausoleo el de Abbas en Karbala aunque bueno obviamente no tiene el poder que tiene la importancia que tiene el papel del de Ali perdón el de Hussein espérenme un segundo que ya se me perdió la imagen donde estoy aquí estoy y bueno a ver sería interesante porque después de los tres imanes déjenme regresar tantito creo que aquí con una imagen para ejemplificar ejemplificar después de los tres primeros imanes de Ali Hassan y Hussein todavía hay un desarrollo paralelo entre el chismo dodecimano y el chismo quintano ¿por qué? porque por ejemplo el cuarto imán el cuarto imán es este Ali Hussein al-Sayyad que va a ser envenenado nuevamente en Medina pero ahora por orden de un nuevo califo meya que es Walid ese es el cuarto imán tanto para saidíes como para duodecimanos y posteriormente viene el quinto imán que para los saidíes es Hassan in Hassan mientras tanto para los duodecimanos por ejemplo la mayoría de los iraníes es Muhammad ibn Ali al-Bakir y aquí hay un rompimiento porque son distintos déjenme y el sexto imán para los saidíes es Said ibn Ali y de ahí toman su nombre Said ibn Ali de hecho se levanta en contra de los omeyas contra el califa Hisham que era de hecho uno de los más famosos del periodo omeya y es interesante porque cuando hay el levantamiento de Said ibn Ali contra el califa omeya Hisham lo apoya un sector de la Zuna un hombre llamado Abu Hanifa que es digamos del padre de la escuela de jurisprudencia islámica que se llama Hanafi y es interesante porque el saidismo está medio camino del chiismo dodecimano y del sunismo de hecho ellos no creen que los simanes sean infalibles a diferencia por ejemplo si del chiismo dodecimano que se profesa mayoritariamente en la república islámica dirán Luna ven mi amor ven si mi amor y bueno paulatinamente el saidismo se va desarrollando a la par también del chiismo van a empezar a tener tradiciones distintas por cierto cuando se dice en el chismo de Simano hay algo que se llama la gaiba la gaiba es la ocultación donde está oculto el madí quien es el madí es una especie de redentor o mesías quien va a salvar al mundo junto bueno no es el mesías porque va a acompañar al mesías y el madí está oculto eso no existe en el saidismo si existe en el chismo dodecimano pero no en el saidismo eso es importante es una diferencia muy importante y paulatinamente van a surgir dinastías saidíes por ejemplo no en Yemen que es lo más importante de hecho es un poquito tardía la existencia del saidismo en suelo yemení que estamos viendo aquí por ejemplo un lugar que no es recordado por los saidíes curiosamente sino por los ismailíes concretamente una facción de los ismailíes que es otra facción del chiísmo llamados nizaríes por estos lares en occidente se les conoce como los jashashín los asesinos esto es alamut en la actual provincia en la actual provincia de Dailam no de Gilán en la República Islámica de Irán ahí va a surgir una dinastía que de hecho era saidí la dinastía justánida que es interesante porque el nombre justánida procede de un nombre de hecho sorastrista de una familia sorastrista que se convierte con la conquista islámica al islam previamente aquí había templos del fuego sorastristas su nombre original era justán era un señor de la guerra de esta región que cuando viene la invasión islámica prefiere convertirse y paulatinamente se van a adherir a la facción saidí del chiísmo déjenme ver tantito y más tarde se va a convertir en un bastión además de los ismailíes nazaríes conocidos como los asesinos o jashashín luego va a surgir también en la república islámica de irán la dinastía carquilla la dinastía carquilla también en la provincia de gilán que la pueden ver en pata la provincia de gilán está muy cerca del mar caspio es interesante porque está como encerrada entre el mar caspio que es un mar interior además y los montes elburs y volvemos a lo mismo como van surgiendo los grupos minoritarios religiosos digamos sectarios siempre surgen en contextos de difícil acceso ¿por qué? pues porque buscan una defensa obviamente tienen el mar que los defiende hacia el norte y hacia el sur el elburs y en los valles ahí se asiente esta dinastía luna ven acá mi amor luna perdón pero estoy haciendo esta grabación por cierto en la madrugada entonces es cuando los gatos tienen mayor actividad en esta casa por cierto todo esto es la dinastía perdón es el territorio de la segunda dinastía saidi que va a surgir en la actualmente bueno en Persia como tal Persia que luego va a ser dominada por la dinastía Basí con sede en Bagdad gobernaban en Bagdad pero realmente el poder se encontraba hacia el oriente cruzando los montes los montes que separan el actual Irak de Irán y bueno todo esto es la zona del territorio de la dinastía Carquilla posteriormente va a surgir otra dinastía saidi también en Irán la dinastía alávida en el norte de Irán también muy cerca de Gilán aunque un poco más al oriente en una zona que se llama Tabaristán de hecho todavía más cerca del Elburs de las grandes montañas aquí se puede ver el gran monte el más famoso del Elburs que es el monte Damavaz Damavans que es espectacular el Elburs es una de las grandes cadenas montañosas de Asia digo no es tan gigantesca como puede ser el Pamir el Indukush o el Himalaya pero también se le respeta y ahora vamos al otro contexto del mundo árabe casi a la costa del Atlántico porque mientras sucumbían las dinastías porque esto tal vez no lo sepan pero hace mil años la religión mayoritaria en Irán no era el sunismo perdón no era el chiismo era el sunismo de hecho el chiismo empieza a triunfar en el siglo XV y paulatinamente con el surgimiento de la dinastía Safaví pero mientras tanto en Persia la religión mayoritaria era la suna el sunismo no así en algunas zonas de Marruecos en el norte de África otrora tierras de bueno tierras bereberes y arabizadas esta ciudad de hecho que antes era de los romanos a los númidas Bolubilis Bolubilis se va a convertir en la primera capital de los idrisíes porque en honor a quien se llama la dinastía idrisí a Idris primero que de hecho él era nativo de la península arábiga de la costa oeste del Geyas pero cuando se rebelen contra de los abasíes de Bagdad lo empiezan a buscar e intentar matar entonces tiene que huir de la península arábiga y cruza cruza el Mediterráneo y va a fundar una nueva dinastía en suelo marroquí que luego se va a mezclar con la población bereber recién islamizada que atentos en Marruecos se logra islamizar totalmente hasta el siglo X hasta el siglo X seguían resistiendo en el Atlas la población de Namasí bereber en fin entonces justamente Bolubilis va a ser la primera una Bolubilis que bueno no está en ruinas como ahorita no tenía mucho de haber sido una ciudad romana cristiana pero dicen no pues yo necesito otra capital y cuál va a ser esa capital Fes la dinastía de Marruecos va a fundar justamente Fes que es una de las grandes ciudades de entonces es la primera gran ciudad del Marruecos musulmán posteriormente viene Marrakech Rabat etcétera y nos estamos acercando a la península Arabia regresamos al Marrakech regresamos a la Arabia Petrea y a la Arabia Félix y va a salir una nueva dinastía en el siglo IX los Ucaidiritas son dinastías rarísimas también son dinastías muy locales pero es necesario para entender lo que es el zahidismo y la dinastía Ucaidiritas se va a fundar ¿dónde? en Nacht ¿dónde es Nacht? es una región histórica de Arabia Saudí una región histórica entre comillas de Arabia Saudí porque la Petromonarquía Saudí de la mano de Gran Bretaña se la robó a Yemen hace un siglo todo este territorio aquí va a surgir una dinastía de cortes haidí hace un milenio y paulatinamente se viera adentrando a las montañas yemeníes y va a triunfar ahí todo esto es Nacht otro territorio y atentos aunque esta zona es históricamente parte de Yemen no era de mayoría haidí era de mayoría ismailí que es otra pequeña facción del chiísmo que sólo existe en ciertas zonas del planeta entre ellas esta parte de Arabia Saudí estamos al suroeste de Arabia Saudí o sea al noroeste de Yemen bueno aunque oficialmente es Arabia Saudí y es una zona espectacular también ahora bien siglo XII los 1200 los 1300 el saidismo empieza a triunfar ¿en dónde? en Yemen pero concretamente en las zonas altas no solamente del noroeste sino también en las zonas escarpadas las sierras que se encuentran al oeste al este del país entre ellos un lugar que estoy seguro que han visto por lo menos en mi canal lo mostramos en muchas ocasiones no es la primera vez que hablamos de Yemen por cierto y en el trayecto de bueno cuando comparto este video en la descripción del video voy a poner múltiples links donde pueden consultar transmisiones que he hecho sobre Yemen o bien entrevistas que me han hecho sobre Yemen de hecho en Hispan TV creo que tengo como 30 40 solamente sobre Yemen cuando nadie hablaba justamente de Yemen en América Latina muy poca gente lo hacía estamos viendo Shibam que le dicen la Manhattan del desierto pero no realmente Manhattan tendría que ser llamada la Hudson perdón la Shibam del Hudson o la Shibam de Norteamérica esto que están viendo es un lugar que además es patrimonio de la humanidad es un lugar espectacular que los rascacielos de hecho tienen un asunto también de clima de refrigerante tradicional y aquí en el siglo XII Shibam va a ser un bastión de zahidismo ya no lo es la mayoría de la población en esta región ya es uní o está mezclado y en el siglo XII ¿a quiénes van a resistir? a una gran potencia además una potencia que se encontraba al norte extremo la zona más septentrional del Mar Rojo en Egipto en Cairo la dinastía Yubi ¿cuál es la dinastía Yubi? aquella fundada por un kurdo en suelo Cairote en suelo egipcio por Saladino obviamente Salahadín y este fue un bastión del zahidismo luego se va a replegar a las zonas altas del norte pero bueno vale la pena mostrar Shibam porque es una zona hermosísima como todo Yemen Yemen es un país bellísimo y aquí nuevamente podemos ver Yemen pero concretamente las zonas las regiones de Yemen y atentos ¿vieron? ¿se recuerdan el mapa el mapa que les mostré hace rato sobre las religiones donde se desarrolla el zahidismo por ejemplo este mapa casi casi se empata con las zonas altas del norte perdón del oeste es impresionante pero bueno es así lo mismo que en Líbano son fenómenos muy parecidos todo esto son la región de las tierras altas yemenías esto es Al-Hayara la arquitectura es bestialmente hermosa es increíble estas son las tierras altas que hasta la fecha tanto en Sana pero también en Sada recuerden son ciudades diferentes siguen siendo bastiones del zahidismo de hecho se puso muy feo déjenme cambiarla transformar ajustar ahí está es espectacular esto es del siglo XIX es un hombre y una mujer de las tierras altas yemenías así de hecho así dice la la ilustración el grabado todo esto es las alturas de yemen un lugar fascinante un país fascinante las cuales son muy diferentes además al a la zona costera o al oriente el oriente es mucho más como llamarlo más a la usanza de la Arabia hacia el norte de la Arabia desértica por ejemplo yemen es mucho más es la bueno la Arabia Petrea muy parecido a la Arabia Petrea la Arabia Petrea estaba hacia el norte lo que actualmente es Jordania la zona Navatea por ejemplo y esta es la yambila este cuchillo que cada hombre cada varón adulto tiene bueno son como los estereotipos de yemen esta túnica esta falda la la jambilla y el cachete inflado ¿por qué? porque tienen cat están mascando cat que tiene efectos menos menos potentes que la hoja de coca por ejemplo en el mundo andino el cuchillo es hermosísimo además y esto justamente es uno de los futuros bastiones del zahidismo la capital déjenme encender un cigarro porque ¿qué ocurre? después de haber derrotado o por lo menos mantenido a raya los haidíes los haidíes concretamente no todo yemen de a ver ¿por qué? de hecho ¿por qué los haidíes ¿por qué van a entrar las potencias islámicas a tratar de controlar yemen? porque paulatinamente se van a vecinar los cristianos los reinos cristianos europeos que ya están circunavegando África concretamente Portugal en el siglo finales del siglo XV y Portugal al igual que se acercó a Persia y a la India va a tratar de tomar el control de Yemen de hecho va a haber un asedio a Dén que va a durar varias semanas no lo van a lograr pero también las potencias islámicas primero los ayubíes en Egipto y luego sus sucesores ¿quiénes son sus sucesores? los mamelucos otra dinastía además extranjera en Egipto y finalmente la gran superpotencia anatólica que son los otomanos y lo van a lograr por lo menos en la costa pero nunca en las tierras altas los otomanos jamás van a poder controlar la zona noroeste de Yemen donde va a estar la capital Saidi que es justamente la actual capital de la República de Yemen que es Sana esto es Sana una ciudad que también ha sido extremadamente vapuleada por la coalición genocida encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos una ciudad también espectacular patrimonial para el mundo entero y sede del gobierno del gobierno yemení en las tierras altas es un bastión también no es fácil tomarla todo esto es Sana que se convierte en sede del poder Saidi desde el siglo XVI y hasta la fecha sigue siendo la capital estas son las murallas de la ciudad vieja obviamente la ciudad ya creció hasta el exterior déjenme ver de hecho lo repito en la descripción del video voy a poner otros links a otras transmisiones que he hecho sobre Yemen pero también otras entrevistas en otros espacios donde he hablado sobre el territorio yemení también de los haidíes entonces la capital sana desde hace 500 años y estas son las tierras altas que hasta la fecha siguen siendo bastión de Ansarolá del jutismo ahorita vamos a explicar por qué se llama jutismo no se preocupen y por supuesto esto que están viendo es una imagen contemporánea de la destrucción causada por los bombardeos genocidas de los Saud y de los Al-Najía porque siempre se habla del papel que han tenido funesto nefasto los Saud pero no de los Al-Najía ni de los Al-Maktum que también tienen una gran responsabilidad las cabezas los clanes que controlan las estirpes que controlan Dubái y Abu Dhabi todo esto es el norte y atentos que si Sana es la capital pero Sada con D es como un hogar tradicional también del del saidismo está relativamente cerca muy cerca de la frontera con Arabia Saudí también es una imagen contemporánea de los bombardeos y atentos en el siglo dieciséis a finales va a surgir un personaje Al-Mansur Al-Qasim que va a oficializar en las luchas de poder lo va a ganar y va a oficializar un estado Saidí en las tierras altas yemeníes que de hecho va a lograr controlar la totalidad de Yemen tanto la costa como el oriente y justamente el estado casimí fundado por Al-Mansur Al-Qasim va a sobrevivir hasta 1970 es cuando realmente ya viene la disolución de la monarquía en Yemen y cuál va a ser su bastión no sana Sada aquí está el aquí otra ciudad también espectacular extremadamente vapuleada por por la coalición asesina genocida porque también es el hogar histórico del bueno en primer lugar del saidismo y también del judismo obviamente es una metrópoli bellísima además y qué ocurrió en los últimos 400 años paulatinamente va a empezar un periodo expansionista de la monarquía casimí que lo repito son saidíes y van a empezar a expandirse no solamente a Yemen sino también hacia el norte en lo que actualmente es territorio saudí principalmente a la tijama dónde es la tijama es toda la franja costera que va desde el geyaz prácticamente hasta no toda la costa yemení pero sí hasta judaida que actualmente está en control además de la resistencia de anzarola por ejemplo adén históricamente no adén ya está en el golfo de adén pero sí el mar rojo casi toda la costa del mar rojo yemení y también gran parte del territorio del geyaz saudí de hecho aquí en necht o en nacht aquí lo pueden ver de hecho la tierra ancestral aquí lo ponen los wahhabites los wahhabíes antes de que tomaran el control por la gracia del imperio británico este era su lugar ancestral en fin y bueno toman el control de la tijama pero también las tierras otras otros lugares de las tierras altas caucabán por ejemplo y es muy interesante porque los otomanos no pueden no pueden por más que lo intentan no pueden tomar el control de yemen y de hecho hay algo que los favorece atentos no es una alianza oficial pero es muy interesante cómo se van en estas coyunturas bélicas cómo se dan estas coincidencias los otomanos dejan de ponerle especial atención en yemen porque al otro extremo del imperio en las fronteras orientales con asia central hay una potencia que también son chiíes que lo está amenazando recuerden los otomanos eran suníes bueno turquía gran parte sigue siendo suní también recuerden los turcos no son árabes los iraníes los persas tampoco son árabes son musulmanes pero unos son indoeuropeos y otros son túrquicos mientras tanto los yemeníes si son árabes semíticos aunque no son suníes y hay otra potencia chií que está amenazando la seguridad del imperio otomano me refiero a los afavíes el gran rival durante 300 años de la sublime puerta de estambul muchos lo consideran el tercer gran imperio de corte persa el primero fueron los aqueménidas el de darío el de ciro el de jerges el segundo fue el sasánida el de cosroes el de yasdegard etcétera y el tercero fue justamente el safaví el de abas el grande etcétera etcétera y bueno lo que estamos viendo es otro territorio que los otomanos los otomanos ambicionaban y no lo pudieron tomar se llama caucabán también está en las tierras altas yemeníes perdón es un lugar también impresionante afortunadamente yemen no se ha occidentalizado tanto en cuestiones arquitectónicas siguen manteniendo gran parte de su patrimonio mucho de ellos porque también están cometiendo un historicidio y de hecho también hay un tráfico de piezas arqueológicas brutal que curiosamente está encabezado por los sionistas además el sionismo siempre ha encabezado el mercado negro en toda la zona del marrec en dirección a Europa o Estados Unidos a colecciones privadas entonces esto es caucabán otro bastión también del del saidismo y que va a favorecer de hecho a la dinastía Casimí que los otomanos están enfrascados en un conflicto con los afavíes la última bueno no la última pero una de las grandes épocas doradas del islam perdón de la cultura iranía persa en el actual Irán otra la Persia y se van a se van a animar a más los Casimíes ya no nada más van a controlar las zonas altas sino también la costa van a tomar el control de Moca de ahí viene el concepto este tipo de café el café llegó de Etiopía directamente a Yemen y de Yemen a todo el mundo van a controlar primero el puerto de Moca que hasta la fecha obviamente existe tenía que poner una imagen del café y este minarete que también es exquisito estamos en la zona del Mar Rojo probablemente el cuarto puerto de importancia de Yemen el primero sin duda es Adén luego le sigue Hudaida y luego se lo disputan otros entre ellos Moca ya no tiene el papel que tenía mucho recuerden también el Mar Rojo más bien el papel de Yemen era importante ¿por qué? porque por aquí pasaban muchísimas rutas caravaneras que no solo venían por las aguas del Mar Arabigo y del Golfo de Adén y del Babel Mandev sino también desde dentro de la Península Arábiga por ejemplo la caravana del incienso desde Omán atravesada por aquí y por supuesto el otro gran esto es contemporáneo obviamente el otro gran puerto podemos ver la bandera tanto de Yemen como de Palestina que se van que se van a atrever a controlar los casimíes es Hudaida que hasta la fecha sigue siendo uno de los puntos estratégicos más importantes tanto del Mar Rojo y de Yemen pero del mundo entero miren aquí se puede ver Hudaida pero esto es el Mar Rojo bueno que se ve Yeda y apenas se va a alcanzar a ver a ver si no se se pone muy borroso en la transmisión en la pantalla bueno pero quiero que ven ahorita vamos a hablar de eso de un lado del lado en el Mar Rojo en la costa costa oriental en Asia está Yemen y en la costa occidental en África casi casi llegando al cuerno africano está la Soma la ex Soma de Irlandia Francesa Djibouti atentos con Djibouti y bueno esto que están viendo es otro de los bastiones que van a tomar los los casimíes que está medio camino entre las tierras altas es donde empiezan a bajar hacia la costa eso es las grandes ciudades yemeníes Taiz y en el siglo XVII también la van a controlar y van a evitar que los otomanos se adentren más en las tierras altas y bueno esto es Taiz actual obviamente también extremadamente vapuleado por la agresión genocida saudí emiratí no nada más saudí emiratí sino también egipcia marroquí sudanesa jordana barení qatarí porque todas estas potencias en su mayoría petromonarquías del golfo pero también los alawíes marroquíes intentan aplastar cualquier intento de resistencia y emancipación del pueblo yemení y atentos que hasta 2015 no había ningún vínculo directo de apoyo logístico militar con la república islámica de irán todo esto es Taiz y aquí se puede ver yemen bajo el imán atentos que a diferencia del chismo los monarcas los monarcas yemeníes saidíes utilizaban el título de imán también como rey los chíes no como tal o sea los chíes dodecimanos y eso es en 1675 ya controlan todo esto o sea y una parte también llegando incluso a Oman y bueno lamentablemente lo que no hicieron los otomanos si lo hicieron la inmundicia británica porque entre 1839 y 1960 se va a crear el protectorado de Adén lo mismo que hacían al otro lado de la península porque en los estados de la tregua lo que a la postre van a ser Emiratos Árabes Unidos pero también Bahrein y Catar los británicos tomaron el control de todo el Golfo Pérsico y al otro lado de la península de la arábiga en el otro punto de estrangulamiento en el Babel Mandeve el Estrecho de las Lágrimas donde se une el Mar Rojo y el Golfo de Adén con el Mar Arábigo y a la postre el Océano Índico también crearon otra colonia y de hecho llegaron a un acuerdo con los otomanos el gobierno de Londres con el gobierno de Estambul de dividir el territorio el protectorado de Adén y una parte de Yemen y el Arabistán oye Arabia Saudí de del pueblo yemení se dividieron el territorio aunque jamás lograron controlar nuevamente las tierras altas y ya llegamos a la modernidad o bueno sí al siglo XIX déjenme encender un cigarro de hecho ¿saben cómo? déjenme regresar ¿saben cómo? déjenme encender el cigarro primero entonces en 1839 los británicos iban circulando por el Mar Arábigo por el Golfo de Adén y se hundió un velero británico entonces una tribu yemení lo abordaron y lo saquearon bueno botín como si los británicos no robaran vaya son los maestros del robo saquearon su contenido y el gobierno del Raj británico de la India desde Calcuta se envió una flota que pidió una compensación y esa compensación fue justamente controlar una parte del territorio yemení y los británicos comenzaron a bombardear Adén desde sus buques de guerra y cayó en 1839 y Adén se convirtió convenientemente para los británicos que buscaban un punto de abastecimiento de carbón para sus embarcaciones se convirtió en un protectorado británico hasta el siglo XX y justamente en el siglo XIX poco tiempo antes déjenme encender un cigarro y bueno probablemente poco tres décadas después de los británicos en 1873 los los otomanos retornan a Yemen y por fin logran controlar las tierras altas Sana la actual capital yemení se va a convertir en la capital del Vilayet otomano de Yemen la provincia otomana de Yemen que ocurre este hombre estamos en 1890 Yahya Hamiduddin un Saidi nuevamente va a derrotar a los otomanos una revuelta y va a firmar un acuerdo donde le den pues los otomanos tienen derecho de entrometerse a la costa al oriente pero no a las tierras altas y él se va a convertir en rey de Yemen hasta 1948 y este hombre atentos que va a acabar protegiendo de hecho a a los judíos en ese momento los judíos tienen un rol protagónico en la economía yemení porque muchos piensan ah escaparon de Yemen porque los trataron mal no los forzaron a escapar algún día haré un video una transmisión exactamente de los ataques de bandera falsa que los sionistas orquestaron en Egipto en Yemen en Irak en Siria y Líbano para pensar que los gobiernos atacaban a los judíos cuando lo que buscaban era la salida de la población de judío judeo árabe en dirección a la palestina ocupada y justamente su sucesor va a ser este hombre Ahmed Bin Yajia que va a haber un además va a ser un proceso terrible bueno previamente el padre le va a entregar a los Saud tres provincias yemeníes por presión británica Najran que ya mencionamos y el Gizan las zonas ismailíes de Yemen que hasta el momento siguen en manos saudíes y bueno su sucesor Ahmed Bin Yajia por si recuerdan cómo se llamaba su antecesor Yajia Hamiduddin él es su hijo Ahmed Bin Yajia el Bin quiere decir hijo de ok por eso se llama Ahmed Bin hijo de Yajia ok entonces Ahmed Bin Yajia va a tratar de liberar los territorios de manos británicas no lo va a lograr de hecho cuando se crea el ente sionista o cuando viene el proyecto sionista del mandato británico va a permitir que 50 mil judíos salgan no va a ser el único movimiento porque más tarde van a salir como 200 mil más con la operación alfombra mágica y de hecho como les permite salir es muy interesante les dice ok quiere salir de tu país de tu patria porque los judíos yemeníes se puede rastrear cuando se convierte en el judaísmo antes eran paganos o incluso cristianos se convierte en el siglo cuarto en fin más allá de esto les dicen ok pero vende tus propiedades salda tus deudas y si practicas una profesión o una labor que solo tú sepas tienes que enseñar a un musulmán como hacerla para que ocupen tu lugar y la economía no se venga abajo y dicho hecho lo hacen y les permite salir a 50 mil judíos y bueno no va a lograr recuperar los territorios de manos británicas aquí lo debemos ver con Nasser por cierto que atentos que Nasser luego va a tener un rol protagónico en contra de estos mismos monarcas me refiero a Gamal Abdel Nasser el presidente del Egipto independiente nacionalista aquel que nacionalizó el canal de Suecia fue agredido por el ente sionista Francia Gran Bretaña déjenme beber qué va a ocurrir en el 68 los británicos perdón los republicanos del norte de Yemen de la zona de las alturas haidí van a triunfar por encima de los promonárquicos que eran apoyados por Arabia Saudí ahí se van a enfrentar los nasseristas en contra del clan Wahhabi Saudí apoyados por Gran Bretaña además y Estados Unidos y en el norte va a triunfar una nación un gobierno republicano que va a extirpar a la monarquía del poder y se va a declarar en el 68 la república de Yemen del norte esto por cierto es Nahran el territorio que nunca pudieron recuperar los yemeníes después de que el monarca se los regaló casi casi a los saudíes lo repito es de zona saidi pero también de mayoría ismailí que también son chíes pero no dodecimanos pero tampoco quintanos es un lugar además espectacular porque también son partes de las tierras altas esta es la zona de Nahran y esta es la otra provincia la provincia de Yizan que también es espectacular una costa impresionante y unas montañas igual de bellas esta es la costa de Yizan otra provincia yemení es un lugar increíble también cuando se piensa en en escenarios saudíes uno piensa obviamente en Meca en Medina en Riyadh los edificios los rascacielos y no en esto en fin yemen se va a dividir porque poco tiempo después va a surgir otra república en el sur la república popular de yemen que atentos fue el único el único país de corte realmente marxista y leninista de todo el mundo árabe árabo parlante egipto era nacerista panarabista lo mismo que siria más tarde irak pero el único país auténticamente socialista es yemen bueno yemen del sur la república popular de yemen ambos estados van a sobrevivir hasta el 90 donde incluso la unión soviética tuvo bases públicas y otras no tan públicas secretas un enzocotra por ejemplo esta isla que para uno de los lugares más bellos de todo el mundo y atentos que viene nuevamente es una división de yemen pero es una vean el mapa nuevamente el mapa del norte yemen casi casi se empata con las zonas de presencia y de mayoría saidi entre ellos los hutíes y ansarola de hecho aquí se muestra el mapa de arriba en amarillo están las zonas hutíes saidies y el mapa del sur muestra el mapa del sur el mapa de abajo muestra la zona de la república del norte de yemen la republicana liberal interesante no y atentos que ninguno de los dos países que surgen en los 60 a finales de los 60 ninguno tuvo ocupo la monarquía la monarquía desapareció uno era socialista y el otro era republicano panarabista de hecho cuando surja la república árabe unida no nada más era Siria y Egipto por un momento también estuvo yemen y bueno esto que están viendo es el gran puerto de yemen que siempre estuvo fuera de la esfera saidi me refiero por supuesto a den porque también vienen los levantamientos en contra de la de la ocupación en el 67 poco antes de que surjan los dos estados y esa es la emergencia de adén donde va a surgir la república popular de yemen pero primero hay que acabar con el invasor británico que lleva ocupando el territorio más de un siglo esto es adén desde las alturas y hasta la fecha es un zona fundamental un punto de estrangulamiento importantísimo es en el 67 cuando las tropas británicas con una brutalidad reprimen todo esto hasta que viene el proceso de decolonial absoluto déjenme abrirle a Marzó que quiere salir denme un segundo entonces ya disculpen pese a la brutalidad que hay por parte de hecho a través de los llamados highlanders escocés es una fuerza de élite yemen se logra liberar por lo menos el sur y acabar con el con el mandato británico que duró más de 140 años realmente y que ocurre mientras en el norte en 1972 surge este personaje Ali Abdullah Saleh yo creo que Hunter Dogano los personajes más oportunistas de la modernidad islámica es espectacular este hombre como logró adherirse al poder vinculándose con todos potencias antagónicas países que luego lo iban a intentar matar una cosa prácticamente el gran cacique que gobernó que gobernó yemen durante más de 40 años Ali Abdullah Saleh se ha convertido en presidente de la república del norte yemen la liberal aquí lo vemos con Saddam Hussein con el monarca con el monarca Wahhabí se eternizó y esa es una de las causas del levantamiento en 2011-12 con Fidel con Bashar al-Assad y previamente con su padre Hafez al-Assad con Muammar Gaddafi todavía hasta la derecha está Hosni Mubarak esta debe ser una reunión probablemente de la liga perdón de la unión africana o de la liga árabe no lo estoy seguro con George Bushijo un asesino de masas que de hecho el gobierno gringo lo mantuvo en el poder fácil 30 años con Vladimir Putin y esos últimos tiempos y bueno el primer presidente además bueno casi casi el único presidente del Yemen unificado hasta que viene lo impensable la gente ya estaba harta por cierto la agresión en contra de Yemen ¿qué sentido tiene? tiene tres importantísimos uno controlar el flujo de hidrocarburos a través del mar rojo el estrecho de las lágrimas Babel Mandev controlar el punto de estrangulamiento tanto de ese lado pero también al otro lado de la península arábiga que es el estrecho de Hormuz eso es uno dos evitar cualquier intento de emancipación de Yemen controlar los yacimientos no explotados de gas natural y de petróleo principalmente en la zona oriental en Rubalcali en la zona fronteriza tanto con Omán como con Arabia Saudí controlar las zonas de agricultura en el hogar en el corazón del jutismo del saidismo en las tierras altas y ante cualquier conflicto por ejemplo contra la República Islámica de Irán y que se cierren los puntos de estrangulamiento tanto en el oriente como el estrecho de Hormuz como en el occidente el Babel Mandev utilizar el territorio yemení para el tránsito de hidrocarburos a través de ductos y hay una cuarta que todavía existe aunque ya la han descartado la mafia inmobiliaria ahora sí a niveles exorbitantes por ejemplo el Saudi Bin Laden Group la construcción de dos ciudades ambos lados del estrecho de las lágrimas de Babel Mandev tanto del lado de Yemen como Djibouti que eso lo planeaba hasta hace unos ocho años todavía y esto que estamos viendo es el surgimiento del jutismo surge en 2011 de hecho bueno en 2004 aunque va a volver a salir a la luz en la década pasada ¿qué ocurre? en 2004 Yemen la población se levanta está harta de que de la miseria y de que una élite en totalmente en complacencia con los wahabíes derroche todo prácticamente el patrimonio yemení déjenme encender un cigarro ¿qué ocurre con esto? la población se levanta y entre ellos los más empobrecidos muchos de ellos eran los jutíes que siguen este hombre además Hussein al-Juti el fundador por eso se les llama jutíes hacen en honor al apellido de su fundador que es un Saidi de la región de Sada no de la capital que es Sana sino de Sada y que este hombre de hecho había estudiado en Qom en Irán aunque no era un chido de Simanos y Quintano déjenme beber entonces en ese momento en 2004 hay un primer gran levantamiento de todos de hecho todos los sectores Suníes Saidi las otras facciones chiíes etcétera y no ocurre realmente nada viene una violencia brutal y justamente Hussein al-Juti va a ser asesinado en 2004 nada más él también cientos de sus seguidores que los van a detener en masa en la gran mezquita de la capital de Sana de hecho el presidente Ali Abdullah Saleh lo acusa de declararse imán que en el contexto yemení es declararse rey cuando no era así es un movimiento de emancipación muy chi además muy tradicional arropar a los pobres acabar con la desigualdad que de hecho es la bandera principal del jutismo y de Anzarola ir en contra de la corrupción muy parecida a Hezbollah en suelo libanés que ocurre inmediatamente después del asesinato de Hussein al-Juti su líder va a ser su familiar Abdelmalik al-Juti que hasta la fecha se mantiene como la cabeza y la voz de de yemení uno de los hombres más popular curioso ahora sí lo conocen cuando estaban exterminando al pueblo yemení hasta hace una década rara vez lo mencionaban en los medios y obviamente no nada más se ondean banderas de yemen sino también de palestina y volvemos a lo mismo este es el meollo del asunto en cuanto a la agresión de en contra de en contra de yemen lo que están viendo es el estrecho de Babel Bandev el punto más cercano se toca en áfrica y asia y el objetivo de las constructoras y del régimen saudí era construir dos megaproyectos en ambos extremos en suelo yemení pero también en suelo de Djibouti dos megaciudades conectadas con un puente que incluso tenía ferrocarriles y además oleoductos y gasoductos ¿para qué? para engullir a todo a todo el oriente africano en gas y petróleo emiratí y saudí todo tiene un sentido aquí está el proyecto derecho de la ciudad que se iba a construir del lado africano en Djibouti esto por supuesto ya se abandonó aquí está el proyecto es una cosa vaya probablemente el proyecto arquitecto bueno de construcción más grande de la historia de la humanidad y recuerden la megalomanía de estos sujetos no se detiene los saudíes van a construir esta ciudad creo que se llama Neom que está más al norte del mar rojo que es una ciudad vertical perdón horizontal de cientos de kilómetros de largo en la costa es una cosa demencial en fin y esto es Yemen desde las alturas bueno es una ilustración pero aquí se puede ver justamente el Babel Mandev y esa es la gran importancia de Yemen si tú controlas el Babel Mandev llámese Yemen y al otro lado de la península arábiga controlas el estrecho de Hormuz llámese Irán detienes el tráfico de hidrocarburos y si alguna otra potencia se atreve a controlar el tráfico del estrecho de Malacca en la zona de Singapur y Malasia detienes todos los hidrocarburos y las mercancías de todo el planeta por eso les da terror que Yemen se convierta en una nación independiente en resistencia y bueno ahí justamente en el mar rojo se encuentran todas las bases de las grandes potencias tanto en Djibouti en la Somalilandia francesa pero también en Eritrea en Somalia pero también en la Somalilandia este estado que inventaron en Occidente además que Eritrea también es una invención de Occidente porque antes era parte de Etiopía que se puede ver todo el territorio militarizado bases turcas bases rusas emiratíes chinas japonesas italianas francesas estadounidenses saudíes cataríes aunque aquí no aparecen los cataríes la flamante base china que ya tiene como cuatro años pero sigue siendo espectacular porque es la primera base china en el exterior no tenían otra base y ese es el ese es el sentido de Djibouti como tal es un país que arrienda su territorio para las bases y desde Djibouti y desde Somalilandia se encontraba el comando conjunto donde emiratíes saudíes pero de la mano de los sionistas por debajo del agua agredían a Yemen durante más de una década esto por cierto es del lado del lado africano del lado Djibouti y mientras tanto los hutíes siguen resistiendo porque vuelve a haber un levantamiento después del 2004 que matan a su líder en 2011 se vuelven a levantar que es en el escenario de las llamadas primaveras árabes que muchas de ellas fueron orquestadas por Washington se levantan contra el régimen de Ali Abdullah Saleh y ahí es cuando ya realmente se ve el potencial de Ansarolá y del hutismo van a acabar controlando Sada que es la capital perdón es el hogar ancestral de los hutíes del zahidismo pero también van a controlar próximamente Sada y ahí comienza la agresión brutal por parte de Arabia Saudí porque les da pánico Arabia Saudí siempre le ha dado pánico cualquier levantamiento por eso rompen con Irán en el 79 porque que surge una república islámica en Arabia Saudí le sigue dando pánico porque a fin de cuentas la petromonarquía Guajabí Saudí existe por la gracia de Gran Bretaña y Estados Unidos no tiene ningún sentido es una familia incrustada en el poder desde hace dos siglos y tres años después del levantamiento los hutíes ya controlan la capital que es sana aquí están los hutíes estas son las protestas de 2011 perdón si de 2011 digamos la revuelta la primavera yemení la primavera de colores mucho se calmó después de 2011 pero los hutíes siguieron y siguieron y siguieron al grado quisieron renunciar Ali Abdullah Saleh y acaba colocando a su ex vicepresidente un títere además Abdurrabhu Mansur Hadi y en 2015 de hecho entran al palacio presidencial directamente en sana los hutíes y se encuentran con este hombre pero no le hicieron absolutamente nada es más le dieron un visto bueno para que saliera del país ¿a dónde fue? pues por supuesto Arabia Saudí donde sigue gobernando es como un títere obviamente bueno ya últimamente menos porque ya se está intentando normalizar las cosas con el gobierno de Terán entre Ríad y Terán y a partir de 2015 es la gota que derrama el vaso para los saudíes están apanicados comienzan a reclutar mercenarios en todo el mundo porque su ejército es un chiste y también los emiratíes y también los emiratíes y empiezan a llegar mexicanos colombianos sudaneses marroquíes sionistas franceses británicos a través de firmas independientes o a través de las grandes conglomerados de mercenarios como Blackwater que hoy se llama después se llamó Academy hoy se llama creo que XS no recuerdo aquí está Mansur Hadi de la mano del la mano del destazador de Ríad Mohammed Bin Salman Abdulaziz Al Saud y en ese momento en 2015 comienza la agresión ya directa totalmente asimétrica y genocida por parte de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos primero Qatar Qatar también interviene les avientan Al Qaeda Al Qaeda logra controlar la frontera entre las tierras altas y el oriente del país y cuando no funciona Al Qaeda los emiratíes y saudíes meten a Daesh y tampoco pueden con Daesh y de ahí se pasa la fase de agresión militar tradicional bombardeo día y noche instalaciones vallas civiles escuelas hospitales instalaciones eléctricas cortejos fúnebres en fin una agresión brutal 200 mil personas sumado a esto las enfermedades un bloqueo económico genocida hambruna sed incluso crisis migratoria porque hay una pequeña bueno pequeña entre comillas enorme comunidad de somalíes que inmigrantes laborales aquí que se quedaron varados cruzaron las aguas del mar rojo para llegar a Yemen y de ahí encaminarse Arabia Saudí como mano de obra esclava y no lograron llegar están ahí prácticamente muriendo de hambre en la costa tratando de regresar a sus tierras en África entonces en 2015 los saudíes hacen su coalición con Bahrein Qatar Kuwait Emiratos Árabes Unidos Egipto Jordania Marruecos y Sudán o sea puro país legítimo con gobiernos legítimos democráticos todas exclusivamente señores de la guerra y parásitos que han sido colocados por occidente desde los alawíes en Marruecos hasta los al-Najían al-Maktum al-Tani y por supuesto al-Saud en la península arábiga y el gobierno de al-Sisi además en Egipto y los hachemíes en Jordania y esos los bombardeos constantes por parte de Arabia Saudí en contra de no nada más de los hutíes sino contra toda la población yemení 200 mil muertos si es un genocidio por supuesto y por debajo del agua los jets son pilotados por británicos sionistas y estadounidenses y aún así no han podido justamente con con el pueblo yemení y concretamente en contra de los hutíes y Ansarola se recuerden porque mataron a mi familia un mensaje dirigido Obama que fue el carnicero y bueno todos son rumores pero tengo que mencionar muchos dicen que se atacó un arsenal de armas yemeníes y otros dicen que vaya es un arma nuclear táctica se utilizó en 2015 nadie lo comprobó yo recuerdo hace nueve años ya cuando salió este video estoy investigando y nunca pude comprobar si realmente pero bueno por la naturaleza del hongo que se crea de la explosión de las llamas todo parece indicar que sí podría hacerlo pero muchos dicen que no pero aquí está el video 2015 hay otro derecho que es el único que era de Saudí que hizo armas mujeres tácticas en contra y en pueblo y aquí además armas que ni siquiera desarrollaron ellos fueron adquiridas en Pakistán no tienen tácticas en fin y poco tiempo después Ali Abdullah Saleh retorna al poder 2010 le digo es el máximo oportunista yo creo que solo lo supera Erdogan y de hecho era tan cínico que se intenta vincular a los hutíes no lo logra bueno si lo logra pero cuando ve que está negociando por debajo del agua con Arabia Saudí rompen su relación hay un asedio sale herido y poco tiempo después en 2017 va a acabar siendo muerto en un enfrentamiento en un tiroteo y ahí se acabó el legado de 50 años de Ali Abdullah Saleh entonces cuando ya era insostenible las agresiones saudíes en contra de la población yemení ahora viene la respuesta ¿por qué? porque a partir de 2016 ya hay ayuda logística y ni siquiera armamentista directa ¿por qué? porque hay un bloqueo no puede entrar nada que vuele ni nada a través del mar puede llegar a Yemen pero afortunadamente hay los medios técnicos a través de internet para recibir diagramas de cómo construir misiles e Irán les empieza a dar planes y viene la respuesta en contra del agresor genocida saudí y emiratí y empiezan a atacar instalaciones de Aramco por ejemplo en suelo saudí que además ocupa su territorio yemení porque oficialmente sigue siendo suelo yemení aunque se hayan pasado 100 años déjenme encender un cigarro y empiezan esto es yeda en Arabia Saudí empiezan a atacar centros de almacenamiento de Aramco y también refinerías y ya con misiles a ver esto lo decimos abiertamente no es tabú probablemente Yemen los hutíes ya tienen armas hipersónicas o sea misiles hipersónicos no los han utilizado pero los tienen incluso lo mencionamos en la transmisión anterior sobre el tema probablemente Hezbollah también los tiene eso es de las explosiones en yeda de Aramco y mientras tanto estos asesinos quienes vemos a los petromonarcas de Dubai y de y de Abu Dhabi que son los vaya los otros emiratos no tienen ningún rol protagónico no existen todos todo lo imponen los al-Najian y los al-Maktum deciden ocupar solo Yemeni pero atentos que se van a acabar matando se van a acabar enfrentando ellos mismos contra los saudíes sus aliados para ocupar zonas de influencia obviamente donde van a chocar al sur de Yemen se empiezan a matar saudíes bueno que en su mayoría ni siquiera son saudíes ni emiratíes son mercenarios paramilitares y mientras tanto Yemen empieza a atacar instalaciones de Aramco en la península arábiga y Emiratos Árabes Unidos hasta la fecha sigue ocupando aquí están tropas emiratíes pero bueno quien lleva realmente la batuta son los mercenarios quienes ocupan el territorio de Socotra ese es un tanque soviético además abandonado recuerden que había una base un lugar uno de los lugares más espectaculares extraños y bellos de la tierra y están ocupando todavía los emiratíes solo Socotra ¡hey! nada se estaban peleando dos gatos una disculpa y hasta la fecha sigue siendo ocupada Socotra y atentos que los emiratíes están colaborando con los sionistas y así llegamos a 2020 que de hecho es una fecha clave ¿por qué? porque Ansarola ya está decidido a recuperar todo el territorio ocupado por los por los invasores tanto saudíes como emiratíes entre ellos Marif que se encuentra al sur una zona histórica además y atentos que esto es voy a colocar el vínculo o lo compartiré en el chat cuando estrenen el video probablemente hoy o mañana los franceses también empiezan a mandar la legión extranjera ocupando tierras yemeníes para apropiarse del gas ¿por qué? porque ya viene la respuesta rusa en el Donbass y en el Mar Negro no están dispuestos a comprar gas barato rusa entonces buscan otros mercados a través de la rapiña como lo sabe hacer perfectamente Europa ya compartiré el link al artículo en el chat o en la parte baja del video entonces ¿qué empieza de hecho a frenar un poco a los agresores emiratíes y saudíes? el acuerdo que logra hacer Wang Yi el canciller de la República Popular de China para normalizar lazos ¿quieren entrar a los BRICS? cálmense entonces aquí vemos a los representantes de la política exterior wahhabí y de la República Islámica de Irán lo cual se concreta posteriormente con los cancilleres a la izquierda por cierto el recientemente fallecido José Amir Apolajian que por cierto atentos recuerdan cuando viene la agresión sionista en el inicio del genocidio de esta fase del genocidio porque el genocidio comenzó hace 76 años en contra de Palestina hace unos meses es que igual no lo recuerdan pero hubo una explosión en un radar y torre de control en Eritrea porque lo destruyeron ese era un radar sionista y lo destruye Irán para evitar que detecten los misiles yemeníes que iban en dirección a Ilat al sur de la Palestina ocupada en el Golfo de Acaba y por qué ocurre esto porque la relación entre el gobierno de Eritrea y el gobierno el gobierno de Asmara y el gobierno de Terán es excelente atentos cada potencia mueve sus piezas a ambos lados del Mar Rojo en suelo asiático yemení o en suelo africano en Djibouti Etiopía Eritrea no es casualidad que también Etiopía haya entrado al proyecto de los BRICS y de hecho les recomiendo pero bueno también porque el potencial también la guerra mediática al igual que Hezbollah tiene su telegrama televisora etc Ansarolá también tiene su televisora que de hecho está en Líbano le regalan la señal Hezbollah Almacira si quieren sintonizar la información fidedigna sin el filtro occidental les recomiendo sintonizar Almacira y de hecho el líder de Ansarolá da sus lecturas aquí está en Hora de la Meca y Sana a las 21.30 Hora de Jerusalén a las 20.30 y el meridiano 18.30 y afortunadamente los hutíes continúan resistiendo detuve la grabación por un segundo pero bueno afortunadamente los hutíes continúan resistiendo y ahora no enfocan concretamente su resistencia en contra del agresor saudí o emiratí o estadounidense bueno si estadounidense sino en contra de los sionistas y las embarcaciones y los mecenas del sionismo las embarcaciones estadounidenses británicas y cualquier barco que se dirija obviamente a la palestina ocupada han perdido millones no se sabe cuánto pero se estima que entre 5.000 y 10.000 millones de dólares los sionistas y Ansarolá sigue resistiendo y es uno de los principales apoyos directos a palestina porque es lo que necesita palestina apoyo militar porque es un país sin ejército una nación que resiste muy dignamente además a través de grupos de resistencia como jamás como la hija de islámica como el frente popular sin embargo necesita un país que los apoye y existen afortunadamente la república islámica la república árabe siria y por supuesto Yemen y además Hezbollah en suelo libanés y por supuesto ya ningún barco circula con bandera sionista y mucho menos británica y gringa y cada vez se vuelven más sofisticadas las técnicas de Ansarolá y al igual que con Hezbollah al igual que con Hamas jamás van a poder con ellos porque porque nunca han podido con ellos en su territorio conocen perfectamente cómo hacerlo y cómo resistir y volvemos a lo mismo un bombardeo no acaba con una entre comillas hormiga el máximo poder no sirve de nada y ellos son Ansarolá un grupo Jutis Aidi que sigue en tierra mar y aire por supuesto aquí uno de sus uno de sus objetivos enfrentando al imperialismo y al sionismo sí porque el palestino no está sola por supuesto y bueno a muy grandes rasgos la historia de otro miembro del eje de la resistencia Ansarolá estoy seguro que omití varias cosas pero bueno recientemente hace unos meses hice un programa de la historia profunda de Yemen desde la antigüedad desde los jimaritas desde Saba hasta nuestros días y ahí pueden consultar y ampliar su información este es concreto para describir un foco de resistencia un miembro del eje de la resistencia que es una respuesta al concepto que surge en la administración Bush el eje del mal que ya lo hubiera utilizado Reagan de hecho y previamente el concepto de Evil Empire además que lo inventa los inventan los occidentales para referirse a la Unión Soviética pues bueno hay que apropiarnos del concepto y reinventarlo el eje de la resistencia atentos también el otro concepto famoso la media luna de resistencia chií desde el jorazán iraní hasta llegar al sur de la península arábiga y aquí vemos la voz por supuesto y el rostro más famoso de Yemen desde hace unos meses Yajia Zarea el vocero del gobierno yemení de Ansarolay y de los hutíes estoy seguro que lo han visto por lo menos alguna vez ellos tienen muy bien definido lo que buscan ellos no se entran con medias tintas no al igual que Hezbollah la lucha de Ansarolá de los hutíes de Yemen estará incompleta hasta la libertad de Palestina y esperen que tienen muchas sorpresas reservadas y ellos son los haidíes el apoyo del profeta los bueno no el apoyo de Dios realmente el nombre de Ansarolá quiere decir eso quienes apoyan a Dios al igual que Hezbollah es el partido de Dios estos son los grandes desfiles de Sana la capital yemení y aquí la importancia nuevamente de Babel Mandev y bueno esta es un breve una breve historia de quienes son los de quienes son los hutíes que a fin de cuentas son saidíes son chíes nododesimanos quintanos y que son uno de los principales salarios del pueblo palestino en su resistencia entonces bueno muchísimas gracias por su atención recuerden este video no fue en vivo es una transmisión es grabado yo estaré en el chat cuando estrené el video respondiendo preguntas comentarios etcétera etcétera si les gusta el contenido del canal pues suscríbanse si les gusta el video denle like y por supuesto si quieren hacer una aportación hay muchas maneras de hay muchas maneras de hacerlo no nada más a través de a través de paypal sino también a través de transferencias directas de banco a través de superchats etcétera recuerden que este canal se mantiene justo a través de sus aportaciones y en un momento difícil además porque a mí no me pagan vacaciones porque no tengo contrato entonces bueno muchísimas gracias por estar aquí y esperen otras transmisiones lo repito este nuevo formato mi intención es hacer una transmisión diariamente no necesariamente en vivo sino grabada y bueno también esperen otros videos porque próximamente voy a dar unas charlas y todo eso y seguramente lo capturaré en video para compartírselas muchísimas gracias y hasta pronto que les vaya muy bien y chau